La Fiscalía presentó en el Juzgado Noveno de Paz de San Salvador el requerimiento en contra de 18 personas, a quienes se les acusa de prevaricato, fraude o hecho propio, activo, falsidad material e ideológica. Los abogados defensores afirmaron que buscarán desligar a sus clientes de esta supuesta estructura criminal. Dentro del 331, un profesional penal establece que no están dentro del inciso segundo de limitaciones. Ellos pueden optar con los arraigos suficientes para poder hacer las medidas institutivas, la detención provisional. Se va a establecer en la vista pública en la audiencia inicial, ¿verdad? Para poder nosotros desvincularlo a él de esa supuesta o señalamiento que le están haciendo. Los abogados aún se explican cómo el Ministerio Público ha relacionado a sus clientes con el exmandatario salvadoreño Elías Antonio Saca, procesado por el delito de enriquecimiento ilícito al no justificar más de dos millones de dólares ante la excepción de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Yo quiero quizás descartar los nexos con él, ya que esto puede ser también, en este caso, con mi representado y con las personas y con el señor, en este caso, porque va a venir Elías Antonio Saca también. Yo oportunamente desconozco esta situación, no puedo dar fe de ello. Al terminar de leer el requerimiento a todos los imputados, se confirmó que la audiencia inicial será mañana a las 10 a.m. A esta se espera la asistencia del expresidente Saca, señalado en este caso de cohecho activo. Su defensa dice estar preparada con las pruebas de descargo. Desconozco qué información, desconozco qué prueba hay, no lo sé porque he venido a enterarme de esta imputación, ya estoy acreditado como defensor, pero independientemente, si he escuchado que es una persona que es administrativa dentro de la Cámara, que no tiene facultades para tomar decisiones judiciales, que no saben si ha habido entrega o no ha habido entrega de dinero, y realmente, quien terminó resolviendo cómo se va a conocer el proceso civil del presidente Saca, es la sala de los civiles. Según la investigación denominada transas por la Fiscalía General de la República, los ahora capturados habrían cometido los delitos entre el año 2016 y 2017. Para El Noticiero, Alejandro Hernández.